de hecho no se puede bajar así que imagínese como llegó el día se me quita me puede hacer la idea creo que a partir de aquí ya hay mucho ruido si, 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 de hecho te iba a decir si, 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 si vamos un poquito para atrás si, 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 si hay de repente una cueva secreta o algo no se, he sigo a mirar de hecho por si acaso pues vamos a mirar no tiene pinta no, la verdad es que no si tuviera un hacha como tiraba ese árbol si tuviera un hacha tiraba ese árbol ¿cuál? el de la izquierda ah, vale, tienes un hecho si, yo vengo preparado para todo un poco más para abajo espérate, espérate si, si, voy a... voy a tener que hacerlo yo, señor Henry pues te vas a reír, pero parece que se me ha quitado todas las ganas de... ¿te han quitado las ganas de talar? ahí tienes no, no, un ratito, chiquito a ver pues no he recibido muchas quejas aquí sí que te puedo contestar me hagas ahora Sí, ¿no? Sí, a ver Sí, sí Vaya vida esta, sinceramente Sí Vaya vida Cuantos giros, cuanto Todo Lo importante es que Estamos bien O sea, ya me entiendes Estamos bien Exacto Eso es lo único que importa Hei ¿Qué? Por lo que sea Por lo que sea Que ganas tengo de que termine esto Y volvamos a la normalidad Aunque no te voy a engañar Con este parón En verdad me da tiempo Para hacer unas cosas Pero eso no se lo digas a Vía ¿Qué cosa vas a hacer, señor Henry? ¿Y que no pueda contarle a la señorita Vía? No se lo puedo comentar a nadie, de hecho Vaya, ¿qué cosa es? Si, porque supongo que si me ha dicho que no puede saber Nada es porque yo voy a conocer Por si Va a ser que no Pero dejémoslo en que Puede ser una Grata sorpresa He echado de menos estar contigo En un sitio así En general he echado de menos estar contigo Tranquilos Los dos solos Sí, porque llevamos esta última semana Que El máximo tiempo en soledad que hemos podido tener Fueron cinco minutos que Nos perdimos en el camino Claro Que estábamos con Adam Es que Sí que es cierto que Adam esta última semana Ha estado en casi todos los sitios No me quejo, me cae bien, la verdad Es un nombre De palabra Encima Se preocupa por Por su gente Y a día de hoy No hay mucha gente que haga eso Cada uno mira por lo suyo Y si te he visto no lo recuerdo Sí Ay Ah, por cierto Toma tu hacha Vale Vale Pues ya te digo Tendría que encontrar cuanto antes A Adam Para explicarle Que tenga un poquito más de Delicadeza Mascarpone es un charlatán Pero no haría daño ni a una mosca O al menos Yo lo creo así Sí Sí, a ver Es muy charlatán Un galán De esos varos Bueno Yo creo que galán Se le queda un poco grande Sí, a ver Es Sí, queda mucho espiro Pues vamos a dejarlo ahí Es que no sé cómo denominarle Pero es cuando me caí Cuando Sí, allí Allí Sí Fue el primero que vino corriendo A ver si estaba bien ¿Tú crees que es alguien En quien confiar? En cierta parte sí Vale Si tú lo dices Yo te confío En poco tiempo Deberíamos comprobar Si tú o yo Hemos recibido Algún mensaje Sí ¿Te pasa algo? No Ah, bueno ¿Qué pasa? No puedo mirarte O que vale Disculpa No, no Sí, sí Me puedes mirar Mírame todo lo que quieras No te preocupes No, no, no Ahora me lo pongo No puedo Yo no vuelvo a invadir Su Privatidad visual Bye Gracias. Tú me puedes mirar. Por eso no te preocupes. Bueno, antes de que empeore mucho más el tiempo, creo que deberíamos movernos. Pero antes... No te preocupes. Que no sé cuándo se va a repetir, así que... Ya es algo que... Bueno, no importa. Hay muchos lugares en medio del campo, supongo. Pues, ¿qué te parece si nos acercamos a... No sé... Algún lugar, pues... Que tenga... Sala para... Mensajería. ¿Estás bien? Te noto nerviosa. Estoy bien, estoy bien. Con ganas de hacer algo. Pero... ¿Sí? Sí, hay... No, no es una habilidad. Hay necesidades, ¿no? Sí, hay necesidades. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No. Ninguno. ¿Seguro? ¿Yo? ¿Por qué iba a tener ningún problema? No sé, porque quizás tenemos que vernos cara a cara si tiene algún problema. Por desgracia, para eso sí que hay que despejar. Sí, lo sé. No iba a hacer mucho... Pero... Hola. Hola. ¿Qué pasa? Buena tío, está que atrapado... Sí. ¡No hombre, no! No sé, no sé si ha sido de ayuda o hay en peor a la situación. No sé, sí. No, pero... El cambio de todo el momento... A ver, volverá... A tierra. Estará dando un baño, supongo, pero... Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Tienes una cosa ahí? Eh, ¿dónde? Ahí, mira. Espera. Espera, quito. Y ya está. Siete. Bien. Vale Si, bueno Como iba diciéndote Tenemos que Si, bueno Ay, que no llego ¿Me vas a permitir Porque se me olvidó Claro Voy a Voy a limpiar un poco la pistola Oh, no No pasa nada Está bien, está bien Está bien Ven aquí, anda Que al final te vas a ahogar Me está dando mucha pena ¿Necesitas ayuda? Ah, no Vale, ya lo tienes Digamos que me den Los lumbares un poco Espera, voy a Colocármelos Si, si Una yegua con muchos huevos La verdad Porque como para irse a este río Si, es que estaba Nada más que Nadando para allá para acá Para allá para acá Y veía que al final Se ahogaba La podría Ya, por eso, tío La llevaré a casa Con mamá Obviamente La has adoptado tú Sin algen Obviamente Pues Vamos Al oeste Pues Que es Por donde menos Gente pasa ¿Qué le parece? Me estoy mirando Un poco Nada por encima Y en armadillo Hay de Oficina Vale En armadillo Si que Ten cuidado Porque no